En el equipo del maestro Alex Lora, con tan solo 16 años, quiere probar que la música es lo suyo. Ingresa a este ring el señor Víctor Armando. Su contrincante. Lleva varios años cantando en orquesta, pero esta vez quiere hacer sentir su propia voz. Ingresa a este ring a dar tremenda batalla el señor Raúl Romero. ¡Bravo, Raúl! Que comience la batalla. Por cómo me miras y me dices tanto cuando dices nada. Por cómo me tocas con esa mirada que acaricia el alma. Y por cómo me abrazas. Por eso te amo. Porque cuando le pedí el cielo, quemó la lunar, me llevó hasta ti. Y antes de pensar en alguien pienso en ti primero. Porque atrapas mi atención. Eres mi aventura, mi emoción y mi inspiración. Por eso yo te amo. Porque no sé lo que había soñado. Porque amo tú. Porque amo tú, tú me vuelve loco tu pasión. Porque nadie me hace sentir como tú en el amor. Por eso yo te amo. Soy tu dueño, pero tampoco soy tu esclavo. Y si a ti alguna vez has presionado la razón. Y por lo que sea nunca me lo han preguntado. Por eso yo te amo. Por eso yo te amo. Soy tu dueño, pero también soy tu esclavo. Y si acaso alguna vez te has presionado. Y si acaso alguna vez te has presionado la razón. Y por lo que sea nunca me lo has preguntado. Aquí te lo canto amor. ¡Suscríbete al canal! ¡Sí! ¡Suscríbete al canal!